Bienvenuti a la Ruta de Lagasusi Bienvenidos mis pibitos, mis pibitas a un nuevo vídeo Hoy nos encontramos en Alicante para degustar la comida callejera de alta cocina de David Muñoz Y se estarán preguntando ¿Quién coño es David Muñoz? Pues básicamente es un cocinero especializado en cocina de vanguardia Que por cierto tiene un restaurante que se llama Diver Show Que posee tres estrellas Michelin Hoy básicamente estamos aquí en Alicante para degustar la comida de alta cocina callejera de David Muñoz Que se encuentra ahora mismo en expansión Al parecer ya estaba en Madrid, en Barcelona Y está apostando por este tipo de cocina más asequible Básicamente vamos a comer en una caravana en la calle Me encanta mucho el contraste de caravana con alta cocina Bueno, no les doy más palique y les dejo con el vídeo Recuerden comer mientras ven la ruta de la casusa Mira, alguna recomendación aquí es la primera vez que vengo Solo tienes esa cartita, ¿verdad? Sí, la carta es la que tenemos Tenemos dos burgers, tenemos unas patatas, tres tipos de postres y dos cócteles Aparte de eso tenemos bebida, cerveza Coca-Cola y agua Cerveza sin Coca-Cola Y bueno, tenemos dos burgers Una que va con queso cheddar, pepinillo, arroz inflado Una de esas alima cantón, una mayonesa chipotle Y la otra que va con unos tiros de akisoba Un jugo de carne concentrado y trufa ¿Esa tiene más queso por casualidad? ¿Más queso? Sí No, el queso es el mismo Llevan las dos, o sea, las dos son doble cheese Con doble carne también Lo que pasa es que esta es cheddar y esta es ruga Vale Esta tiene un toquecillo picante por la mayonesa chipotle Y la otra no pica tanto O sea, no llega a picar Depende de la tolerancia que tenga cada uno ¿Me recomiendas alguna? No me gusta... A mí, personalmente, me gusta más la chipotle Pero como esto va a gustos, pues ya cada uno que decide Luego también tenemos las patatas con un alioli jalapeño Que es la salsa que pica y tenemos la brava, que es la roja Que no pica, en este caso sería el revés Luego ya tenemos tres tipos de postres El bizcocho de chocolate, que sea estilo culán Con galleta María por el centro La tarta de queso peluche con pimienta Sichuan Y el gofre El bizcocho y el gofre va caliente Lo recomendamos pedir después de comer mejor Y la tarta de queso, sí que está puede llevar incluso ya Para que vaya a temperar Y bueno, ya tenemos los cócteles Que uno sería con mercal Y el otro sería un mosquito Uno sería mucho más seco que el otro Y bueno, esa es la carta que tengo Vale, amigo, ponme la hamburguesa recomendada Que sería la de arroz Ok Bueno, yo recomiendo las dos, eh O sea, que... No, pero a ver... Un poco por sabores Sí, sí, vale No, probaré la otra también Pero... Pero ponme esa para probarla Pongo la chipotle Y las patatas fritas también Con salsa brava, si puede ser Llevan las dos Ah, llevan las dos Sí, llevan las dos Le recomendamos que intentéis comerla con la salsa Para que... Vale, vale Para que tengáis disfrutar la experiencia Vale, ok De la mezcla de la salsa Entonces sería una de chipotle Una de patatas Y dos Coca-Cola Y dos de Coca-Cola Para tomar aquí o para llevar Para tomar aquí, si puede ser Vale, sí Eh, nada más? ¿Algún postre? ¿Algún postre? No, pero ahora no ¿Algún Coca-Cola? Vale Eh, pues sería Una de chipotle y una de patatas Para tomar aquí Serían 26 Ok, perfecto Con tarjeta, por favor Muchas gracias Yo me guste Muy amable Como me dices que canal eres Perfecto Te lo diré, ¿vale? Vale Gracias Vamos a ver la hamburguesita Ey, 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 ey Ey, ey Mi madre Pintón, eh Dios, la verdad que Que se nota el precio de la hamburguesa, eh Sobre todo en el envase En el que está puesto Un poco se habla que me salió todo 26 euros Dos Coca-Cola La hamburguesa gourmet Y las patatas Que tienen una pinta brutal Dislike por decir patata Trata que decir Un poco putada La verdad Pero nos sentamos aquí Humildemente Y estamos en la única mesa Que no hay sombra ¿Y cuántos grados hacen aquí? No sé Pero hace un pedazo de calor Brutal, familia Nada, estamos esperando Básicamente a ver si se va alguien A ver si come Y nos sentamos en una mesa De que haya sombrita Para estar a gusto La verdad Yo voy a tener que probar Las papas primero Familia La recomendación De la casa Que la probara Con las dos salsas Oye, oye Oye, estamos muy ricas Unos timangos piñas Coca-Cola Coca-Cola La ponen a la sombra Porque si no Sopa Sopa de gallina blanca La verdad Que la hamburguesa Tiene una pinta brutal Miren esto Madre mía Sinceramente Yo espero que valga la pena Por el precio que sale Esta hamburguesa La verdad Porque 15 euros La hamburguesa A ver Tampoco es muy Muy elevado O sea Si es carito El precio de la hamburguesa Pero tampoco tanto Yo confío En David Muñoz Yo confío en él Porque es un friki De la cocina Entonces O sea Va a ser mezclas Muy curiosas Y Joder De los más conocidos Que hay en España Yo espero que no me falle Vamos allá Let's go Está muy buena Está muy buena Hostia Lo supe Nada más probarla Pero exagerado Va a ser así Y decir Wow Todos los sabores Ahí Te ponen como una textura Crujiente Y entonces Te choca En una hamburguesa Una textura así Tan crujiente Pica 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 pero suave Un poco tanto Y las papas Están brutales También Lo que como en Canarias Ninguna Papa Con su pollito Desmenuzadito Jamón Salchicha Tú sabes Que sabes Sabes Todas están buenas Las papas Se me pican más Uff Sí Pica más eso No Pica más esto Pero exagerado Pero te gustó La hamburguesa Sé sincera No Pero por qué Qué sabor tiene Tú no eres muy De salsa Jamén Y la sal ¿Dónde está? Está muy buena Es que tú eres más insípido A mí me gusta muchísimo Creo que le daría un 9 A la hamburguesa La verdad Le pondría un 10 Si no me estuviera tostando Al sol Vale familia Ahora sí Ya estamos en la sombrita Por fin Que me estaba tostando Al sol Prosigamos con Comida Gourmet Callejera La verdad que me gusta Cómo lo venden En rollo Es que parece un sitio Callejero De estos Normal y corriente Pero Pero no es normal Es gourmet Es de calidad Y me gusta El contraste Que hizo David Está muy guay Tiene poquitas cosas Pero yo creo que Las poquitas cosas Que hay Están muy buenas Chicos Chicos ¿Qué tal la hamburguesa? ¿Bien o qué? Bien ¿Está buena? ¿Nota del 1 al 10? 8 y medio 8 y medio No está alta Un 9 Yo doy un 9 O sea Hay pocas cosas Pero se nota Que las pocas cosas Que hay Yo creo que Es de las mejores Que probaste Sí, sí Yo igual Lo podría decir Perfectamente Nada Que aproveche Gracias Gracias Es que está muy buena 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 Golate A mí se me nota cuando me gusta mucho algo Podrías adivinar por qué Cuando a mí me gusta algo Hago siempre una cosa Esta ruta de la Azusa Pintaba un poco Dura Porque no había sitio Para sentarse a la sombra Pero Después de que estoy aquí Estoy muy feliz Y tengo que decir Como dijo el chico Que está al lado comiendo Que es una de las mejores hamburguesas Que he probado Una broma Eso sí Salen 15 napos Dolores de cospedal Pero Felicidades Oficialmente Me he acabado la hamburguesa Cristina Pedrochi Tiene que estar gozando Las cosas como son Es una fantasía Que tu novio sepa cocinar Y que sea uno de los mejores cocineros de España Es una fantasía Nada familia Hamburguesa de locos Buenísima Pero Las papas no pude con ellas No quiere decir que estaban malas Estaban muy buenas Pero la hamburguesa me dejó Me dejó de locos Y eso nunca me había pasado La verdad Siempre suelo acabar con las papas primero Muy buena tío Tendré que venir a probar la otra Muchas gracias La ruta de la gasusa Se llama La ruta de la gasusa M de Medina Vale La ruta de la gasusa Acuérdate La ruta de la gasusa Para que te veas el videazo Venga Chao Gracias chicos Muy amable Chao Claro Eso está hecho Chao Nada familia Se merecen las 5 estrellas En TripAdvisor La verdad Me lo gocé muchísimo Y creo que voy a tener que venir a probar La otra hamburguesa La verdad Porque Uff Familia de verdad De las mejores hamburguesas que he probado Y me lo imaginaba Porque que coño Este pibe es muy Es muy friki de la cocina Es de los mejores que hay en España De los más famosos Yo creo que vale muchísimo la pena Me lo imaginé O sea antes de probarla Dije Esto tiene que estar increíble Me encantó morder la hamburguesa Y notar ese toque crujiente También Fue como que no me lo esperaba Y la mezcla de sabores Buenísima Creo que es la primera ruta de la gasusa Que dejo las papas a un lado Y me como solo la hamburguesa Simplemente suscríbanse Denle a like Hagan lo que quieran Verdad Me da igual Seamos felices Yo con que vean los videos Mientras comen Yo soy feliz Familia Les quiero Hasta la próxima Chau Chau